Bueno, pues este es el dibujo de la niña y bueno, aquí tenéis, os muestro aquí la imagen, la foto de la niña, es la hija de una amiga y bueno, os la podréis descargar para poder hacerla vosotros también. Y bueno, pondré también a disposición el dibujo. El papel ya está mojado, lo he mojado por delante y por detrás y bueno, he esperado también unos minutitos para que el agua, para que el papel absorba bien el agua. Y vuelvo a mojar un poco más. Mojando, usando este sistema, mojando por delante y por detrás, pues el papel se queda perfectamente pegado al plexiglas que está detrás, ¿vale? Y uso un plexiglas para que no absorba el agua. A ver, imagino que se ve bien. Yo creo que sí. Vale. Entonces, lo primero que hago, aquí están los pinceles que voy a usar, ¿vale? Usaré un pincel plano, este pincel chino y estos pinceles más de escoda perla y este, los más pequeños para detalles. Los colores que iré usando, os lo digo a malo que voy adelante. Y, vale, pues lo primero que hacemos ahora es coger el papel. Y, una vez que está mojado bien por delante y por detrás, tenemos que secar... Tenemos que secar solo la zona donde vamos a trabajar, o sea, lo que es la zona de la cara de la niña, ¿vale? También se podría haber hecho mojar sin mojar el papel, lo único que en este caso quería aplicar este método. Pues porque me gusta más que trabajar en seco, me gusta más trabajar con el papel mojado. Lo único que tenemos que secarlo bien, en las zonas donde vamos a trabajar, y aunque esté seco, pues tendrá siempre humedad, ¿no? Entonces, los trazos quedan como más delicados, diría yo. Vale, lo primero que hago en los retratos, pues... Utilizar el amarillo indio para hacer las sombras. Así es como un color que luego, en realidad, no se va a ver, va a quedar un poco cubierto por los demás colores, pero es como la base. Y da un poco de... Bueno, le da como calor a la pintura. Pues voy a simplemente poner algunos trazos donde veo sombras de la niña. Vale, he oscurecido un poquito la foto, pues para ver mejor las sombras y las luces. Por ejemplo, aquí hay una sombra debajo. Aquí hay otra... Esta zona de aquí está también un poco la sombra. La luz viene por este lado. Aquí, por ejemplo, hay otras sombras. Cojo otro pincel, más o menos son iguales. Simplemente para lo que voy haciendo, lo voy a un poquito difuminando. Luego ya haré, aplicaré las sombras. Simplemente una base que utilizo para... Bueno, lo que ya he dicho antes. Para darle un tono caliente, amarillento. Aquí, por ejemplo, hay otra sombra. Aquí también está un poco la sombra, toda esta zona. Así que la voy a sombrear. Esta zona de la... De la nariz. Está también a la sombra. Y toda esta zona del ojo también. Aquí, por debajo, entravemos un poco también la piel. Y aquí también. Entonces aquí también le damos este tono. La nariz está a la sombra. Y hace esta forma. Un poquito abierto hacia este lado. Y un poquito de esta manera. Aquí también hay una sombra. Esta parte de la nariz también está a la sombra. Aquí también tenemos las sombras a ambos lados de la boca. La parte de abajo de la barbilla también tiene otra sombra. Esta parte de aquí también está a la sombra. Y ahora con el otro pincel, pues, voy a difuminar un poquito este color que estoy aplicando. Por ejemplo, aquí lo quitamos porque la sombra no es uniforme. Aquí también lo pongo... Lo difumino un poco. Aquí también lo difumino un poco. light. Por este lado. Aquí también lo quitamos. Y aquí abajo. Gracias. Vale, también el cuello de la niña, la parte de abajo, esta zona de aquí, está también un poco en la sombra, así que le pongo ya el color aquí también, tiene otra zona más oscura y esta zona de aquí también, digamos está la sombra de la camiseta. Aquí hay una zona que está en luz y justo aquí viene una sombra de la cara que tiene esta forma exactamente. Vale, aquí hay mucha luz, simplemente aquí un poquito de sombra por este lado que luego quedará más rojiza y aquí vamos a hacer así, los ojos lo haré luego. Y ya... Ok. Como veis ya donde hay sombras ya tengo también una... Tengo ya una sombra hecha lápiz debajo que un poco me ayuda. Podría no haberla hecho pero bueno, me gusta hacerla. Vale, ahora el amarillo indio que he usado es de la marca Winsor & Newton Professional. Y ahora voy a mezclar un amarillo permanente también de la Winsor & Newton. Lo voy a mezclar con rosa permanente, ¿vale? Voy a hacer un color piel, voy a empezar con esos dos tonos. Y luego a mano que voy adelante lo voy oscureciendo con el azul ultramar y el violeta... Vale, pongo rosa permanente... Hacemos un poco de color... Amarillo permanente... Y se me queda un rosa. Ponemos un poco de agua. Vale, y este color lo voy a usar pues para la piel, para la luz de la cara. Y aplicamos el color. Está un poco mojado todavía el amarillo pero no importa. No lo voy a secar ni nada porque quiero mantener... Quiero que se difumí... Se mezclen los colores. Simplemente voy a continuar a difuminar un poco. Aquí está una especie de línea así de esta dirección que viene... Donde aquí está la luz y aquí está la sombra. Y esto también está toda la sombra. Aquí voy a aplicar el rosa. Aplicamos poquito a poco. Aquí también un poquito de rosa y luego lo vamos a ir difuminando. Esta zona de aquí también es rosa. Esta zona de aquí también, donde estaba, donde ha aplicado la sombra. Aquí y ahora una vez que está aplicado, pues solo con agua y el pincel un poquito seco, lo voy difuminando. Si salimos fuera del pelo, como el pelo es oscuro, pues no pasa nada. Porque aquí trabajaremos en negativo. O sea que se puede salir aquí. Simplemente damos la forma de la cara a la niña. El blanco, blanco, blanco de la cara está en esta zona. Un poco aquí, aquí, aquí. Por lo tanto, aquí hay un poco de blanco, pero es más pequeño. También intento mantenerlo. Por ejemplo, dándole la forma al pincel. Aquí también, digamos que difumo. Esta zona de aquí, de la frente, la veo un poco azulada. Por lo tanto, añado un poco de azul ultramar a mi tono que tengo aquí. Y añado también agua, porque... Y añado un poquito más de rojo aquí. Y me hago un color... Un color un poco... Como si fuera violeta, muy clarito, muy clarito. Con más agua. Y hago este color por aquí. También por aquí un poquito. Y también por aquí. Aquí seco un poco, porque quiero que conservar ese blanco. Aquí se ha manchado un poco, pero bueno, ya lo arreglaremos luego. Vale, aquí... Tenemos que darle la zona... Esta zona está redondeada, así que también la voy a poner redondeada. Toda esta zona de aquí es clara. Que ya luego, cuando oscurezcamos los pelos al final... Pues aparecerán los claros. Esta zona de aquí está más a la sombra. Esta zona de la cara es más roja. Ok. Aquí ponemos solo agua. O sea, el secreto es simplemente dibujar con el agua. Aquí voy a poner este azul que... Estas sombras de aquí están un poco en azul, así que las voy a ir poniendo. Aquí hay otro azul. Aquí también. Los ojos no los toco, porque los voy a reservar para hacerlo luego. Así que giro alrededor sin tocarlos. Intento mantener esta... Esta sombra que cae hacia aquí, de la cara. Aquí solo con agua. También solo con agua. Ok. Ahora... Voy a añadir un pelín de un rojo que se llama rojo por púrpura, creo. Y es como un naranja fuerte o algo así. En realidad no estoy segura del nombre. De la Winsor... Ah, se llama rojo escarlata. Ahora que me acuerdo. Sí. Le pongo una punta, solo porque me gusta este tono. Y aquí también. Y un poco aquí también, donde veo que hay más... Más fuerza. Aquí también un poco. Aquí luego irá una sombra, pero le pongo también este rojo. Este rojo le da la vuelta a la cara. Hace así. Y voy a poner también un poquito aquí. Vale. Aquí hay una zona blanca, que es como la separadora de la sombra. Y se la voy a poner también. A ver, ahora con el color... A ver, voy a usar un poquito de lavanda. Que es un... Es este color que veis aquí. A ver, aquí lo veis. Sí. Solo para darle las zonas que... Lavanda y un poquito de azul tramar. A ver cómo queda. Un poco para hacer un contraste entre un color caliente y uno frío. O un poco trabajar con los complementarios. Entonces esta zona de aquí, de la cara... Si yo, una vez que está mojado el papel, descargo el pincel. Como veis aquí, estoy descargando el pincel. Le quito agua, entonces pongo menos agua de lo que tengo en el papel. Entonces se me queda un poquito más señalado. Lo vuelvo a descargar. Si no tenemos que esperar un poquito a que seque. Veis, ya se ha quedado ahí en su sitio. Esa sombra. Aquí hay otra pequeña sombra que hace esto. Aquí hay otra sombra. Aquí también hay otra sombra. Que es justo la parte superior del ojo. Esta sombra hace así. Y aquí también. Esta parte de aquí también está en sombra. Así que le pongo este tono azulado. También podría usar un poco de verde. Porque un poco el complementario del rojo es como el verde. El complementario del rosa es el azul o el celeste. Depende de la cantidad de... Del valor tonal que tengamos. Entonces... Aquí voy a poner otra vez un poquito más de... Rojo escarlata. Y aquí también un poquito. Porque la parte superior de la nariz en realidad siempre está a la sombra. Es como una unión que hay. Vale, aquí continuamos con el azul. Esta zona de aquí está un poco a la sombra. Aquí le damos la vuelta. Hacemos esta... Aquí hay otra sombra. Que es del labio. Aquí también. Así que se la intento poner. Repaso esta sombra de aquí. Utilizo el lavanda. Para poner esta sombra de aquí un poco más marcada. Y toda esta zona de aquí. Aquí añado simplemente agua. Que vendrá hacia este lado. Le da un poco ya de... Más interés a nuestro retrato. Pongo un poquito también de lavanda por este lado. Esta zona de aquí. Un poco para ver la sonrisa de la niña. Ok. Aquí quitamos un poquito. Cuando está mojado el papel le podemos quitar. Y prácticamente obtenemos el blanco del papel. Así que esta zona la veo un poco iluminada la quito. Quito. Y si quiero pues lo quito directamente de esta manera. Aquí. Con el lavanda. Vuelvo a insistir por esta parte de aquí. Insisto esta zona de aquí. Y insisto. Ancora un poco y... Ancora un poco aquí. Aquí. Esta zona de aquí abajo está la sombra. Así que la... Intento dibujarla. Aquí pongo solo agua para difuminar el color. Ok. Vale. Veo que hay más rojo escarlata. Mezclada con un poco de amarillo permanente. En vez de mezclar el rosa permanente. Mezclo el rojo escarlata con amarillo permanente. En este caso. Solo porque esta zona la veo más amarilla. Y se la pongo un poquito. Aquí. La parte esta de... Digamos de la nariz. También es más rojiza. Así que la pondré. Luego insistiré un poco más ahí. Todavía aquí. Y toda esta parte. Aquí también. Tiene esta forma. Más amarilla. Aquí simplemente cojo agua. Para... No quiero dejar el color del papel. Directamente en esta zona. Así que lo... Simplemente con agua. En cambio aquí intento reservar el color del papel. Vale. Aquí subimos un poquito. De esta manera. Aquí por ejemplo hay que darle una luz. Así que intento dársela. Aquí también. Aquí intento quitar color. Lo que haré será luego oscurecer un poquito más. Aquí por ejemplo veo que esta zona. Descargo un poco el pincel. Tiene... Tiene una luz roja. Tiene una sombra rojiza. Y a... Esta sombra rojita insisto porque la quiero poner también aquí. Así que insisto con la nariz. Aquí también un poquito por la parte de abajo. Damos la forma a la nariz. Aquí simplemente con agua difuminamos. Aquí también hay un poquito de... Digamos este color. Aquí tenemos un punto completamente blanco. Así que no lo voy a tocar. Y voy a poner un poquito de color. Aquí creo que voy a intentar quitar un poquito de color. Y voy a poner un poco de... Añado una sombra mezclada con la que ya tenía. Pronto lo más azulado. Solo porque quiero dar lo más azulado aquí. 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 O he añadido simplemente un poquito, pelín, pelín de cerule. Aquí también. Y a... Vale. La parte de abajo, en realidad... Aunque le voy a poner un poco de ceruleo, pero tiene un poquito de siena. Así que voy a mezclar el ceruleo con el siena. Y lo voy a poner aquí abajo. Vale. Por aquí también un poquito. Tanto que no me entre aquí. Así que lo seco un poco por este lado. Luego ya... No quiero que me entre el color. Quiero reservar este blanco que hay aquí en esta zona. Aquí está la camiseta. Aquí simplemente hay un poquito de... Un color... Amarillo. Amarillo. Y hace una forma de esta manera. Intento preservar este blanco. Dejo un poquito de blanco aquí. Y aquí también hay un tono... Un poco de azul. Azul ultramar mezclado con un poquito de... De lavanda. Y ceruleo. Pruebo a hacer varias mezclas hasta que encuentro un color que me convence. Sí. Este color... Solo para que le dé un tono diferente. Vale. Y aquí también se lo añado un poquito. Así. Digamos que intento poner un color complementario donde he usado... A cada color le intento poner en la misma zona un poco de complementario. Si puedo. Ok. Vale. Aquí intento... Reservar este blanco. Aquí voy a coger un poco de amarillo y lo voy a hacer esta forma. Y así sé que ahí hay un blanco que no voy a tocar. Aquí pongo otro poquito más de... Esta zona de aquí. Está como a la sombra. Y le pongo un poquito de más rojito. Aquí hace así. Vale. Yo creo que... La cara la vamos a dejar... Vale. Esta zona de aquí no es blanca del todo. Así que le voy a poner un poco de... Mi sombra. La que me he creado aquí. Y ahora la voy a difuminar. Solo con agua. Y quiero que me quede un tono azulado en la cara. Donde estén las sombras. Y la voy a unir con la... Aquí tengo una luz que hace más o menos esta forma. Vale. Ahora ya lo veo mejor. Este mismo tono azulado lo voy a bajar un poquito así por aquí. Ahora está un poquito más seco así que consigo trabajar un poco mejor. Aquí hay esta sombra. Encima de la zona del labio. Esta sombra intento difuminarla un poquito. Porque en realidad es más clara. Pero bueno. Es que como el azul también le da luz. El labio lo podemos hacer luego. Esta zona está muy iluminada. Así que la voy a intentar mantener iluminada. Aquí estoy como quitando color. Aquí también uniendo. Lo bueno de trabajar con el papel así mojado es que se... Se puede modificar. Por ejemplo aquí. Tiene como más... Más luz. Vale. Más luz. Pero hay un poquito de rosita. Rosita, amarillo. Esto. Así. Ok. Vale. Ahora vamos a hacer... Aquí voy a poner un poquito de amarillo en realidad. Esto. Y voy a poner agua solo aquí. Entonces para que se una todo. Aquí voy a redondear esta zona. Aquí con el rojito. Haré un poco así. Que le dé la forma. Y luego oscurecemos más por la parte de atrás. Vale. Aquí aún veo toda esta zona más rojiza. Entonces intento... Porque luego lo que va a pasar cuando se seque el papel se va a aclarar muchísimo. Y cuando hagamos el pelo tendremos que pasarle un poquito. Retocar un poquito. Así que intento aún oscurecer un poco más. Con el azul. Y azul también por este lado. Dejo si puedo que el color se... Se... Que el color se mueva solo. Si puedo porque claro... La tentación de tocarlo... Aquí simplemente veo que hace una zona así. Esto hace así. Aquí está la sombra del párpado. Ahora voy a mezclar el azul con este amarillo que tengo aquí. O con este... Un poco este color que tengo aquí. Que me va a salir un verde. Que por ahora es claro. Pero lo voy a usar para... Con el pincel un poco así inclinado. Simplemente voy a dar una oscuridad aquí a las cejas. Simplemente. Voy a tocarlo un poquito así. Lo vamos a dejar un poquito más hacia aquí. Ok. Y a... Vale. Voy a hacer... He pensado que no quiero... No quiero oscurecer demasiado el pelo. Así que lo voy a intentar hacer un poquito más caro. Aquí hay otra poquita de sombra. En el azul. Así que lo intento poner. Aquí también veo azules. Lo voy a repetir. Lo repaso todo. Vale. Esperamos un poquito que se seque la cara. Por lo tanto os voy a empezar el pelo. Y luego haremos los labios y los ojos un poco más cuando está más seco el papel. Insisto con el rojo por este lado. Porque quiero más rojo. Aquí también. Pongo un poquito de rosa permanente. Mi rojo. Y un poco de amarillo. Y hago un tono un poquito más... Porque aquí veo un tono más fuerte. Y aquí también. Vale. Aquí en esta zona también veo justo aquí un tono... Que se une con la sombra que está hacia este lado. Tiro hacia afuera. No importa. Aquí está un poquito de amarillo con un poquito de rojito. Un poco. Lo he secado con el papel con el pincel. Y quiero sacarle aquí. Si por algún motivo pierdo esta luz. Pues luego la... Le doy con la témpera blanca. O sea. No hay ningún problema. Intento sacarle la luz aquí. Porque me ha entrado un poquito también. Esta luz intento hacer. Vale. Y con... Otra vez. Repaso las cejas un poquito. Mezclado... Los colores que tenía. Prácticamente. Y simplemente he intentado buscar un valor tonal. Así. Vale. Aquí un poquito de rojo se lo voy a poner. Solo para... Porque un poco está. Este rojo está por aquí también. Y aquí también. Justo está el azul y el rojo. Esta zona está más cara. Y esta zona está más oscura. Y ahora... Bueno. Voy a... Voy a hacer una cosa. Antes de hacer el pelo. Quiero ver el fondo. Así que voy a hacer un fondo... Os muestro el fondo que tengo aquí. Os muestro la foto. Hay una planta. Y ahí es un poco blanco. Entonces no lo voy a hacer exactamente blanco. Pero... Voy a poner un color... Parecido a lo que ya tenemos. Voy a mojar un poco más el papel. Porque ya se ha secado casi todo. Intento reservar... Intento reservar... Solo porque no quiero que quede el papel... El color del... Directamente blanco del papel. Así que voy a... Ponerle... Un tono de fondo. Voy a mezclar los colores que tengo prácticamente. Y voy a poner este... Es como si fuera... Un blanco... Con sombras. Voy a reservar el blanco de la camiseta de la niña. Y el pelo luego le pasará por delante. Y aquí voy a mezclar tonos diferentes. Un poco sobre azul. Simplemente no voy a concentrar mucho en el... En el fondo. Porque ya el pelo es oscuro. Entonces un tono... El fondo va a quedar bastante claro. Aquí mojo el papel. Luego haré las estrellas que están aquí. Le intentaré que deje una luz. Este... Es como una diadema que tiene la niña. Como un adorno de Navidad. Es un adorno de Navidad. A ver un poquito de... Este color. Que me gusta. Es como... Es un... Turquesa. De la marca Lucas. Y creo que se llama... Turquesa Cobalto. Este Turquesa Cobalto... Si lo mezclo también... Me queda... Me queda algún tono... Verdad... Verde. Que ya me va bien. Porque como un poco complementario de la cara. Se van a quitar todos estos pelos que me están... Del pincel. Y también un poquito complementario de esta... De esta... Lazo roja. Rojo que tiene aquí la niña. Así que voy a poner un poquito más oscuro por aquí. Un poquito más claro por este lado. Así que voy a aplicar solo agua. Esto lo vamos a dejar así. Y luego hacer las estrellitas. Que van a estar un poco más oscuras en realidad. A pasar un poco por delante. Y también voy a pasar un poco por delante de los pelos. Del cabello. Porque quiero... Quiero que se... Quiero que no hacer un contraste... Entre el fondo y... Y los pelos. Así que lo voy a poner un poco de fúmica. Y ahora intentaré quitar todas estas... Ah... Esto aquí se ha... No sé que le he pasado al papel. El papel es... Hay que tener cuidado porque... Si pasáis por delante con cualquier cosa... Pues como se raya siempre. Y queda... Un poco problema. A ver... Vamos a mezclar otra vez este color. Un poco de cerulio. Mezclado permanente turquesa con un poco de cerulio. Y ya... Un poco de ultramar. Y un poco de ocre. Para tener un verde... Vale. Aquí voy a hacer como si hubiera una planta. Pero no la voy a marcar tanto. Porque... Vemos que no quiero... Quitar el poco de atención que es el retrato. O sea que esta planta... Es simplemente oscurecer esta zona. Lo vamos a dejar así. Ok. La luz viene por este lado. O sea que aquí estará más iluminado. Y aquí estará más a las sombras. Así que voy a... Vale. Lo dejo así. Aquí como si viniera algo hacia abajo. Una cortina que viene así. Le da esta forma. Y va hacia este lado. Y se va a quedar así. Y aquí vamos a... A quitar color como si hubiera luz. Luz que da a este lado. Vale. Esto no sé cómo ha sido. Porque no estaba. Y ha salido una cosa aquí que no pudo quitar. No sé qué ha pasado aquí. Creo que lo he rayado igual con la uña. No lo sé. Vale. No hay problema. Se va a quedar así. Vale. Esto. Esta zona de aquí. De la nariz es un poco más oscura. A mano que voy adelante. Cuando veo algo de la cara pues se lo voy añadiendo. Esto ya me gusta. Aquí también un poquito de azul. Así. Y aquí en esta zona del ojo. Aquí también. Esta zona está a la sombra. Vale. Un poquito más de turquesa. Solo porque me gusta. No es lo que veo en la foto. Pero no importa. O sea. Yo miro ahora mi dibujo. Y me gusta ver el turquesa este junto a este rojizo. Y bueno. Le quito un poco de... Mira. Aquí también el ojo. La parte de abajo tiene como una parte que va hacia abajo. Y aquí. Esta parte de atrás está como azulada. Así que se la voy a poner de esta manera. Vale. Ahora voy a coger este pincel de aquí. Que veis aquí. Es un pincel... Un pincel chino. Donde... Tiene la punta plana. Pero si lo pongo de lado. Pues como veis me permite hacer... Me permite hacer líneas muy finas, ¿no? Entonces voy a usarlo para el pelo. Y... Ahora está mojado. Lo voy a dejar mojado. Y voy a usar... Empezamos con el color... El pelo con el color más claro. Voy a usar un poco también los colores que había en la cara. Añadiendo un poco de siena. Pero voy a usar el rosa permanente. Un poco de siena. Un poco de azul ultramar. Un poco de amarillo permanente. Y voy a hacer como si fuera la luz del pelo. En este momento. He usado siena... He usado siena quemada. O barn siena. Aunque está bastante aguado. Entonces voy a darle un poquito. De esta manera. Para hacer el pelo. Una cosa. Bueno, aquí todavía está. La cara está un poco mojada. Así que intento no hacer cambio demasiado. Porque cuando... No quiero que me entre demasiado en la cara. Pero quiero darle un tono delicado. Entonces me alejo un poco de la zona de la cara. Y voy a hacer la parte de arriba. Pongo un poco de agua ahora. Sabéis, ahora ya estoy simplemente con el agua. Quiero que la zona que está en contacto con el fondo. Con el... Se me quede un poquito... Difuminada. La camiseta es un poco amarilla. Así que lo voy a hacer... A ver... He cogido un amarillo... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Amarillo de Nápoles. ¿Vale? Y le voy a poner mucha agua. Porque simplemente lo quiero... En realidad la quería dejar casi blanca. Pero le voy a dar este amarillo. Que luego se va a... Se va a... Casi desaparecer. En algún estación la voy a dejar blanca. Y aquí voy a dejar un poco de amarillo mezclado con blanco. Simplemente... Voy a unirlo esto con el pelo. Y ahora después lo voy a... Retocar un poco. Aquí hay una sombra del pelo. Así que se la voy a poner un poco así. Que hay unas sombras en la camiseta. Y ahora sigo por aquí arriba. Pongo agua simplemente. Y esto es como si fuera la luz de los cabellos. Que luego voy a ir oscureciendo un poquito. Pero no tanto. Cuando ya esté un poco más seco le voy a... Hacer toda la parte de los adornos de la diadema. Y cuando esté un poco más seco aquí... A ver... Voy a... Voy a darle ya un poco a los cabellos de aquí. Un poco... Vale. A ver un poco de azul. Descolorado con rojo. Va a quedar este color. Donde quiero ya poner un poquito de sombra aquí. Un poco más ya por aquí. Un poco más por aquí. Me he dibujado las zonas del pelo donde está muy a la sombra. Entonces le voy a... Aquí es un color muy oscuro. Aunque he dicho que no lo vamos a oscurecer tanto. Pero ya empiezo a sombrearlo. Y bueno. Intento que todo el tiempo veo que es delicada la acuarela. Aquí otra vez oscurezco. Esta zona también está la sombra. Le pongo el pelo sombras también azules como he hecho con la cara. Y bueno. Intento transformarla un poco. No hacerla exactamente igual a la foto. Digamos desde el punto de vista de... Bueno. He intentado que se parece. Que se parezca. Y muchas veces lo importante no es que se parezca al 100%. Porque a veces uno puede incluso hasta calcar el dibujo. Que no es mi caso. Pero hay veces que uno calca el dibujo y luego no se parece igualmente. O sea que es un poco más bien captar la... Captar la expresión. Y bueno. Si uno lo dibuja teniendo en cuenta las proporciones. Al final siempre se parece. O sea. Lo importante es no pensar. Simplemente hacerlo como... Bueno. Pues como una figura geométrica. Vale. Los ojos deberían estar secos. Por lo tanto me voy a parar aquí. El pelo luego volveré. También volveré aquí. Bueno. Espera. He cambiado de idea. Voy a hacer otra cosa. Voy a hacer un poco ya el rojo del lazo. Tengo aquí un rojo permanente. Se llama. Le voy a añadir... A este rojo le voy a añadir un poco de amarillo. A ver. A ver. Un poco de amarillo indio. Me he mezclado más rojo permanente. Va a quedar un naranja. Le añado este un poco de rosa. Si me va a quedar un color. Y un pelín. Empezamos con esto. Para hacer, digamos, la luz que hay en la... Descargo un poco el pincel. Intento darle al... Al alrededor hay unas... Hay unas... Unas zonas amarillas. Que no sé cómo llamarlas. Que las voy a reservar. Porque quiero... Quiero que se vean. Os podría haber pintado de amarillo. Y luego pasarles otra. Pero bueno. Eso. Un poco voy dibujando como veo que me... Lo que veo que me hace falta. Vale. Este lazo está aquí así. Esta zona del lazo. Así a este lado hay otra zona del lazo. Que hace esto. Lo dejamos así. Aquí hay una zona que está a la luz. Que hace esto. Aquí vamos a... Aunque está mojado el fondo. Vamos a aprovechar para hacer esto. Para que quede un poco difuminado. Y no quede demasiado... Aquí voy a darle alrededor de una estrellita que está aquí. Que lo haré. Y esto hará una forma parecida. No importa si... Si se nos va hacia el fondo. Porque es como más bonito. De esta manera. Vale. Ahora una vez que ya está... Ya lo he hecho. Esta parte de aquí le paso por encima un poquito. Tiro como el color. Y entonces se me va a reservar un poquito más clara. Aquí por ejemplo también tiro un poco. Quito color. Solo para darle como un pliegue que hay aquí en el lazo. Aquí por ejemplo si quiero pongo un rojo directamente del color, directamente sin agua. Para oscurecer esta zona. Y haciendo de esta manera cuando el papel está mojado. Pues el color se nos queda aquí. Aquí pongo otro pliegue. Vale. Y aquí pues lo mismo. Esta zona de aquí. Por la parte de atrás. Aquí en el centro solo. Esto lo voy a dejar así. Luego ya veremos. Hago el resto. Aquí hago con el pincel seco esta zona. Simplemente para que no me entre... Quiero dejar aquí una luz. En estas zonas de aquí está en luz. Voy a intentar oscurecer un poco más el pelo. Un poco más de color tierra... 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 ¿Cómo se dice? Siena... Tierra de siena quemada. Y voy a oscurecer estas zonas. Estas líneas de aquí. Esta zona de aquí. Que está muy oscura. Pero intento dejar algunas zonas claras. Esta zona de aquí. Y le voy a añadir un poco de azul. Aunque en realidad no lo veo en la foto. Pero no importa. Me gusta... Que quede un tono azul de esta manera. Y de esta manera. Aquí miro el papel contra luz. Y veo que todavía está mojado. Por lo tanto no me acerco todavía a la cara. Así que lo haré luego. Y estos... Dejamos que termine de esta manera. Aquí quedarán algunos cabellos que salen hacia afuera. Que luego ya lo haré también muy finos. Y aquí... Simplemente oscurezco en algunas zonas. Porque otras están a la luz. Aquí por ejemplo la parte de abajo. Está a la sombra. Esta parte de aquí hay luz y sombra. Aquí está más oscuro por esta zona. Intento no acercarme mucho a la cara. Para que no me entre... Cuando ya esté un poco más seco le voy y volveremos. Aquí. Y ahora con el rojo. Y con este mismo azul hago como un color... Violeta. Que ya me va bien. Porque la camiseta es... La he amarilleado. Entonces este violeta es como muy... Un color que le da un contraste. El violeta es el complementario del amarillo. Añado aquí también violeta. Aquí en realidad simplemente he mezclado... El mismo color de la cara. Rojo, amarillo. Con el azul, ultramar y el violeta. Para oscurecerlo. Aquí pongo unas líneas oscuras que es como... La sombra de la camiseta. Intento marcarla un poquito. También por aquí. Y me dibujo un poquito la camiseta. Aquí otra vez. Aquí... Vamos a esperar un poquito. Aunque quiero que se confunda con el fondo. O sea que ya me va bien que aquí se difumine un poco. Y también por las demás partes. Aquí hago una zona. Sombra, luz. Dejo... Aquí hago una zona oscura. Aquí espero un poquito porque quiero... Hacerle... Aquí, por ejemplo, quiero unir este color así. Aquí quitamos. Aquí también intento quitar el color. Quiero reservar... Aquí también. Aquí, por ejemplo, veo que hay una zona más... Mucho más oscura. Aquí hago esta oscuridad. Aquí también. Y esta parte de aquí un poquito más... Menos, menos... Hay como una... Es como la parte de abajo de la nariz. Ok. Poco a poco va cogiendo... Vamos a aprovechar para hacer los ojos. Y luego terminaremos con la... Otra vez con el pelo. Lo que hago con los ojos es simplemente mojar la parte... Ahora lo toco, veo que está seco. Lo que hago con los ojos es mojar la parte interior del ojo. Y bueno, lo que hago es intento mantener mi luz. Así que... Eso es un trabajo un poco así... Con... Hay que hacerlo con atención. Porque este ojo tiene dos puntos de luz dentro. Simplemente mojado. Me disco el color de los ojos. En este caso... Podría elegir un color diferente. Lo que pasa que me gusta que tiene los ojos marrones, oscuros. Y los voy a hacer igual. Voy a mezclar... A ver, en los ojos... Aunque es más rojo oscuro, siempre hay que ponerle un poco de amarillo. O de naranja. Un color... Y bueno, en este caso voy a coger directamente el amarillo indio. Y le voy a poner un poquito así. Aquí en la zona que he mojado, eh. Porque... Tienes que no tocar para nada... La zona... La zona donde está la luz del ojo. Hago solo este ojo y luego el otro para no... Vale, el amarillo este ya lo dejo aquí. Y mientras esté mojado, pues me cojo un poco de azul ultramar y el siena. Siena... Me ha creado un color bastante oscuro porque la niña tiene los ojos bastante oscuros. Me descargo un poco el pincel. Le voy poniendo una puntita. Y dejo que se difume... Que se difumine solo. Le doy... Giro alrededor de mis puntos de luz. Es un trabajo un poco delicado, pero es bastante importante porque es la... Estamos haciendo la parte más importante del retrato, que es la mirada de la niña. Vale, hacemos esta línea que baja hacia abajo. Y ahora voy a coger simplemente siena. Ah, perdón. Un poco de ocre. Ocre... Solo porque quiero... La parte de abajo del ojo es siempre más clara. Por lo tanto... Hay que... Vale, esta parte la redondeamos porque es justo el borde donde se esconde el ojo. Vale, otra cosa que hago es... El párpado... Simplemente me lo... Me tiro un poco este color. Hago una cosa... Cojo siempre con un pincel pequeñito. En realidad lo mojo antes. Mojo este párpado. Y en realidad como el ojo es oscuro y ya tiene un color que me interesa, que más o menos es el que quiero que tenga el párpado. Y si ahora con este azul ultramar mezclado con el siena... Con el... Con la tierra de siena quemada... Pues le pongo puntos. No tiene que ser una línea continua, pero puntos. Y ya se me va quedando el mi ojo. El ojo. Toda esta zona de aquí. Espero un poquito si acaso. Y me voy al otro ojo ahora. Luego si acaso vuelvo. Bueno, una cosa que hago es quitar color por abajo. Si veo que no está bastante claro. Y por arriba, aquí por abajo quito. Y por arriba añado. Si quiero. Por ejemplo le voy a poner... Voy a coger azul ultramar directamente. Y le voy a poner una oscuridad aquí. Porque la parte de arriba del ojo, al igual que la parte blanca... Está a la sombra. Entonces cuando hay sombras tenemos que poner azules. Aquí con el pincel seco voy a quitar un poco. Porque se me ha ido un poco hacia afuera. Lo que voy a hacer ahora es voy a... Voy a esperar un poquito. Entonces voy a mojar este ojo rápidamente. Este ojo tiene solo una luz en una zona debajo. Los ojos son diferentes. No hay que hacer los dos iguales. Simplemente uno está más abierto que otro. O más cerrado o más marcado. Ya lo he mojado, pero que le añado... El amarillo indio que había usado antes. Se lo añado en el ojo. Intento... Aunque un poco he perdido la luz, pero bueno, ya la arreglaremos. Le pongo por encima este marrón. Y no estoy a perder tanto tiempo con este ojo. Vale, este ojo... El otro ojo... La luz de abajo es más pequeñita. Así que la voy a poner más redondeada. Voy a hacer esto. Ahora. Y aquí, pues hay una luz ahí abajo que un poco la he perdido, pero bueno. Tampoco pasa nada. Intento marcar la zona del ojo. Si me he perdido el todo, ya se me ha olvidado el ojo. Vale. Aquí... Voy a marcar alguna con el azul, el otro amar. Y el mismo color del ojo voy a hacer una línea pequeña. Una línea discontinua. Y aquí lo mismo. Si acaso ahora con el pincel, pues la... Haré esta línea. Con el pincel seco, pues como la tiro un poco. Y aquí lo mismo. Con el pincel un poco seco, tiro la línea. Aquí viene hacia... Llega hasta aquí. Llega hasta aquí. Y hace esto. Vale. Ahora cojo el azul ultramar. Y justo en este ojo, la parte de arriba, la oscurezco. Pongo puntitos aquí, simplemente. Y dejo que el agua haga su trabajo. Por la parte de abajo también veo un poco más de oscuridad. Que justo ahí. Así que se lo pongo un poquito. Y ahora luego cuando... Este ya está un poco seco, cojo directamente el negro. Y lo descargo completamente. O sea, lo cojo directamente del color que tengo. Y le pongo este punto negro en el centro. La niña está mirando fijamente hacia nosotros. Entonces le pongo esta zona negra. Que no tiene que ser perfecta ni mucho menos. Aquí lo intentamos. Me voy a estar un poco más mojado que el otro. Y bueno, este ojo todavía no lo veo bien. Ahora cojo un poco de rojo. Y le pongo este puntito rojo aquí. Aquí también. Ya está más bien seco. Aquí también le pongo este puntito rojo. Que es la parte terminal del ojo. Y aquí también. Y hago un poco las pestañas. Más o menos. Este puntito viene un poquito más hacia ahí. Aquí también el ojo hace una forma... Y por la parte de aquí delante. También le pongo las pestañas. Aprovecho este color rojo que me gusta. Y hago unas formas parecidas a pestañas. Que no tienen por qué ser pestañas. Es algo... Vale, ahora aquí solo con agua. Hasta que no me gusta. Pues no paro. Añado aquí... Otro... Un poco de profundidad a nuestro... Así. Ahora hago los labios. Y luego si acaso vuelvo los ojos. Aquí quito un poquito de color. Eso. Aquí hago una línea. Una línea que se una con el ojo. Esto. Quitamos aquí también un poquito. Aquí doy otra vez un poco de esto. Así. Simplemente porque quiero escurecer aquí. Ahora solo con agua tiro un poco de este color. Aquí también. Este marrón es el marrón de los cabellos. Ya se ha secado un poco. Por lo tanto podría hacer un poquito aquí la forma del pelo por este lado. Aquí también un poquito. Aquí tengo esta zona del cabello que hace esta... Aquí también. Lo dejamos así a... Hacen trazos rápidos para que no queden... Digamos para que queden más naturales. Y líneas que terminen así. Aquí lo mismo. Este trazo rápido. Y aquí también. Y ahora lo llevamos hasta arriba. Aquí intentamos... Esta zona está un poco de la luz. Por lo tanto le hago las... Le hago... Esta parte de aquí. Que la quería dejar iluminada. Aquí también. Un poquito así. Pero ahora dejo estas puntas que terminen así. Y lo mismo. Ahora justo está... Un poquito mojado. Pero se puede trabajar mejor. Y me deja... Me permite... El papel me permite... Digamos darle un poco más de volumen a los cabellos. Lo que pasa con el retrato es que... Lo que voy a hacer ahora es mirarlo de lejos un poco. Porque mientras lo hago no me doy mucha cuenta. Si ahí está todo bien o no. Veo que la cabeza es más alta. Veo que aquí hay más... Veo por ejemplo que aquí hay... Voy a poner un poco de amarillo indio. Porque estas sombras... Aquí como hay un tono más... Amarillento. Aquí también. Un poco de este amarillo. Para darle luz a los cabellos. Este amarillo que he dicho es... Es amarillo de Nápoles. No sé qué amarillo he dicho. Pero es amarillo de Nápoles. Y ahora voy a ponerle un poco de amarillo indio. Y ahora un poco de siena. Siena quemada. Tierra de siena. Tierra de siena. Ya ves más siena. Ha cogido un color que se llama red brown. Pues muy parecido al siena. Al tierra de siena. Aquí más oscuro. Esta zona de aquí mezclo el tierra de siena con el... Escurezco un poco más. Porque es justo sombra. Y ahora pues aquí... Veo que está bastante seco. Así que mezclo... Mezclo un poco de azul ultramar. Y hago un poco de oscuridad en esta zona. Así que aquí tengo que trabajar negativo. No es bastante seco todavía. Voy a esperar un poco. Voy a esperar un poco. Y haré por este lado algún toque. Por aquí abajo. Aunque no quería marcar demasiado... El pelo no quería hacerlo demasiado oscuro. Pero necesitamos tener una zona de máxima sombra. Y una zona de máxima luz. Entonces más o menos va a ser por aquí. Pero voy a oscurecer también aquí. Estas partes del pelo. Un poco de manera delicada. Le hacemos esta forma. Ahora voy a hacer una cosa. Voy a hacer los labios. Y luego me... Hacer los labios, pero... Si puedo. Aquí voy a bajar un poco el pelo que se... Se mezcla con lo que viene por aquí. Aquí también... El pelo va... Mezclar un poco amarillo. Aquí voy a hacer que empiece más grande. Mezclo... Quiero que esta zona de los cabellos sean más claros. Así que lo voy a... Aquí voy a mezclar un poco así. Aquí hacemos esta forma del pelo. Aquí también. El pelo cae... Viene por aquí atrás. Hace esto y cae aquí. Y ahora cuando se seque, pues le haré... Pelitos pequeños alrededor. Que le da un toque mágico. Voy a esperar un poco aquí para acercarme a la cara. Aquí lo mismo. Y voy a... Voy a hacer... A ver... Antes de nada... Voy a hacer otra cosa. Quiero marcar un poco más este ojo. Voy a ponerle un poco de turquesa. Un poco... Mezclar el color que me gusta. Quiero que se vea un poquito más esta línea... Que viene hacia acá. Porque es un poquito más grande este ojo. Y aquí... Pues como... Toco un poquito por aquí porque... Las pestañas de este ojo no están. Esto es más redondeado ahora. Y aquí lo mismo. Más redondeado. Aquí también quiero que baje este azul hacia abajo. Y este ojo es un poquito más grande también por aquí. Así. Más redondeado. O sea, es importante que esté... Que conservemos la redonde... La... Como se dice... La... Que se... Que esté a... Porque el ojo dentro es una esfera. Así que... Vale, ahora luego haré las pestañas cuando... Mejor así. Aquí meto un poco de agua. Para que esto se quede un poco difuminado. Y ahora con este pincel pequeñito... Voy a mojar... Voy a mojar primero la parte de arriba. Normalmente los labios... Esta niña tiene el contrario de lo que es lo que... Normalmente los labios de la parte de arriba... A falta esta sombra también. No se la hago. La parte de arriba de los labios son... Normalmente están a la sombra. Lo que pasa es que aquí la luz viene también un poco por abajo. Entonces la parte de arriba de los labios en vez de estar más oscura... Está más clara. Lo vamos a mojar un poquito. Y le voy a poner un rosa ópera, por ejemplo. Aunque lo veo... Rosa ópera mezclado con... El rosa ópera es como un rosa brillante. Lo voy a mezclar con el turquesa. Y va a quedar un color clarito. Simplemente pongo puntitos aquí. La parte de abajo, de arriba del labio es muy pequeñita. Porque se pierde muy rápido lateralmente. Así que no voy a... Queda más o menos así. Esta zona de aquí... Hay que quitarle color. Para que quede... Para que se vea el volumen también del labio. Entonces como he quitado color... La parte de arriba... La voy a meter un poquito más de color. Entonces habiendo quitado color por abajo... Pues no se me va a ir hacia abajo. Y se va a quedar un poquito más oscuro... La parte de arriba del labio. Simplemente. Ahora cojo el... Sí. Rosa ópera. Pero lo voy a mezclar con un poco de amarillo. Un amarillo... Sí. Este color me puede ir bien. Vale. Me he olvidado. Hay que mojarlo primero. Así que lo voy a mojar un poquito. Dándole la forma que tiene. Que hace como una parte redondeada... Y también hacia abajo. Y ahora pues le pongo simplemente este color. Por este lado está más oscuro. Y aquí pues tenemos como una zona redondeada... Que la intentamos mantener. Y aquí lo mismo... Por la parte de abajo. Aquí solo con agua quito. Y ahora cuando hagamos la línea central... Pues ya... Esta zona de aquí... Lo he dejado un poco sin terminar. La línea tiene un poco de sombra... Por este lado. Así que lo voy a poner con el... Es justo la nariz. Esta zona de aquí... Está como la sombra. O sea que yo quería hacerlo... De color turquesa. Y ahora lo voy a volver a hacer turquesa. Voy a quitar un poco... Con el papel. Voy a poner un poco turquesa. Por aquí. Ahora. Y esta parte de aquí... Pues es más o menos que viene hacia aquí. De esta manera. Dándole la vuelta por aquí. Ok. Aquí tenemos nuestra zona oscura. Así que se la ponemos. Aquí también otro poquito. Que es la parte final de la boca. Que queda una sombra. Así que se la ponemos. Y ahora. Pues le voy a hacer las... Le voy a hacer la... La línea de división de los labios. Podría haberlo hecho también antes. Pero voy a hacer ahora. Cojo un color oscuro. No importa. No importa qué color. Que tenga un valor tonado. Pero bueno. Un color oscuro. No importa. Pero que me guste. Y voy a mezclar... Mezclar... El... Tierra de Siena Quemada. O el Red Brown. Con el azul ultramar. Y con el rojo. Con el rosa permanente. Y veo que ya este color. Pues me puede ir bien. No sé si lo veis. Y está aquí. Ahora este pincel. Lo descargo un poquito. Porque está mojado. Tampoco quiero esperar que esté seco del todo. O sea que voy a... Lo empiezo. Y vemos que... Vemos que pasa. Como está... Como el pincel está descargado. Aquí por ejemplo hay una zona de la niña. Tiene como un... Es como una V. Y se la hago. Y aquí hay otra zona oscura. Pues también se la hago. Y aquí hay una zona oscura que va desde aquí hasta... Hago trazos. O sea intento no hacer una línea perfectamente continua. Y ahora pues con el pincel más seco esta línea la tiro hacia afuera. Porque esta llega hasta ahí arriba. Y aquí hay como una pequeña... No se nota mucho pero llega hasta más arriba. Y ahora pues cojo el azul tramar por ejemplo. Para hacerle la sombra azul tramar mezclado con un poco del mismo rosa que usado. Porque esta parte del labio tiene una sombra que hace... El labio de arriba tiene una sombra sobre el labio de abajo. Por lo tanto hace una línea. Y esta parte la... La sombreamos. Aquí también vuelvo a oscurecer un poquito esta zona de arriba. Vale y ahora pues... Ya más o menos está bien. Pero ahora le voy a dar un poco de intensidad a este rosa. Porque está como un poco apagado. Así que le voy a poner aquí un poco de rosa ópera. Un poco de más oscuridad por este lado. Aquí un poquito más de mezclado añadido. Un poco de turquesa. Ok. Y ahora pues bueno voy a seguir adelante. Voy a oscurecer aquí. Porque esto es una línea... Esta zona de abajo... Vale. Esto viene hacia abajo. Aquí es el color de la piel. Lo vamos a tirar un poquito hacia aquí. Y ahora con el amarillo. Solo amarillo. Que es la parte más cerca de donde está la luz. Tengo una sombra. Que hace esta dirección. Y se la voy a hacer. Y ahora dentro de la sombra. Pues le voy a poner también un poquito de... Este turquesa que tengo aquí. Porque yo veo turquesas aquí. En esta zona. Y lo tiro hacia aquí. Y lo mezclo con el rojo que tengo. Ok. Aquí en realidad pasa por encima de la camiseta. Pero no pasa nada. Le ponemos pelos o algo. Y... Vale. La sombra no es una línea continua. Es una línea... No es una línea. Es una cosa... Una... Lo voy a difuminar hasta que desaparece. Un poco porque lo veo de esta manera. Ok. Aquí pongo también una sombra de color rojo. En realidad es la sombra del pelo. Que ahora se la voy a intentar poner. Y aquí tiene una zona que termina de esta manera. Lo voy a subir un poco porque creo que no se ve bien del todo. Vale. Vale. Ahora que los ojos están más o menos secos. Para terminarlos. Le voy a coger el celuleo. Solo celuleo casi. Y voy a hacer una línea azul que haga esto. Que esté por la parte de arriba. Y ahora ya pues esta línea azul aquí no está bastante marcada. La voy a marcar un poco más. Entonces este el ojo ya tiene un poco de profundidad dentro. Esta parte de aquí está más oscura porque es como dentro. La voy a poner más azul aquí. Ahora. Y ahora la parte de las pestañas. La voy a hacer un poquito con este color. Ahora ya está seco. Por lo tanto aquí yo puedo oscurecer un poco más. Ah, no. No está seco. Esperamos un poquito. Y le pongo otra vez otra línea. Y le pongo otra línea. Vale. Ok. Ahora voy a hacer este arbolito de navidad. Que está aquí arriba de la niña. Y las partes amarillas que están arriba. Y así ya luego decidiré. Si ya lo dejo así o si lo termino de otra manera. Vale. Digo que hago una cosa. Luego hago otra. Pero no importa. Porque esta línea. Quiero marcarla un poco más. Vale. Esto ya está. Aquí también está seco. Voy a hacer una cosa. Antes de terminar esto voy a trabajar el negativo. Para sacar un poco la cara de la niña. Vale. Es un poquito así. Esto me ha salido un poco más. Es como más redondeada. No importa. Y aquí pues voy a hacer exactamente el negativo de la cara. Aquí también el negativo. Y aquí también. Y ahora tiro hacia adentro del color. Aquí ahora le paso por encima. Y le doy algunos toques de oscuridad por esta zona. Y ahora cojo el azul. El azul con el color que he sacado antes. Simplemente para darle un poco de oscuridad. En la zona. Esta zona es la más oscura de todas. Así que es como más azul. Así que la oscurezco. Aquí lo mismo. Ahora es justo. Es justo el momento que se puede. Se puede hacer todo esto. Aquí hago algunos pelos que vienen hacia atrás. De manera delicada. Quito. Los pongo más claros. Quiero que quede una zona. No exactamente. Sí. Ya va bien así. Aquí lo mismo. Con la punta del pincel. Quiero. Sacar pelos. Y aquí oscurezco un poquito más. Porque estos pelos están por detrás. Intento hacerlo más rápido. Aquí también dejo. Esta zona de aquí. Estos pelos vienen aquí. Y aquí da una forma redondeada al final. Aquí hay una oscuridad. Intento hacerla. Y por ese lado voy a dejar así más oscuro. Por este lado también es más oscuro. Pero un color más iluminado. Así que le voy a poner a este color. Le voy a poner un poco más de amarillo. Aquí tiro de esta zona. Aquí hay unas zonas claras del pelo y unas zonas oscuras. Intento mantenerlas. Y aquí también le doy la forma redondeada de los cabellos. Este cabello viene por aquí. Hace esta vuelta. Aquí hay otros que vienen al contrario. Otros que vienen así. Estos que vienen así. Y hago esta forma. Y ahora de aquí le voy sacando pelitos. Para que me dé un poco de volumen. Aquí hay una luz. Se la voy a dejar. Y voy a oscurecer las partes. Dejamos así. Aquí es un poco. Esto es más oscuro por aquí arriba. Así que se lo voy a intentar poner. Y aquí también lo mismo. Quiero dejar unas zonas más claras aquí. Lo intento hacer de esta manera. Aquí pongo un poco más de azul ultramar en el color este que tengo. Que es un tío de siena. Oscurezco aquí debajo. Si acaso voy a hacer los adornos. Aquí también oscurezco. Y aquí también. Esto viene de este color oscuro. Aquí intento dejar la luz. Por debajo hay la sombra. Aquí también. Aquí también. Vale, ahora voy a hacer una cosa. Voy a terminarlo después el pelo. Porque si no, no seguimos. No paramos. Va a ser bastante contenta. Aquí me he entrado un poco. Pero ahora voy a difuminar esta zona. Porque en realidad quiero. Que no haya una cosa tan niña tan neta con la cara. Así que la voy a. Vale, ahora que ya tengo esto. Yo veo ya aquí que. En algunas zonas de la niña. Pues de las sombras hay que. Hay que sacarle más sombras. Aquí un poquito más le voy a poner este color. Aquí voy a poner un poco de azul. Bueno, no. Este azul no me gustó. Aquí voy a ponerle esta línea un poco más marcada. Aquí esta línea un poco más marcada. Este ojo. Este ojo. Lo voy a. De esta manera. Y este ojo. Pues aquí también un poquito de este turquesa. Que viene desde aquí. Viene desde aquí. Hasta así. Y aquí también un poquito que hace esta forma. Aquí también hay un poquito de turquesa. Se lo voy a poner. Voy a poner esta forma. De esta manera. Y con el turquesa. Voy a hacer esta línea. Que queda así. Y ahora lo voy a. Con el pincel solo agua. Y un poquito lo voy a unir con esta zona. La difumo. La difumino. Vale. Y ahora. Pues esta línea. En realidad. Me va un poquito más hasta arriba. Y a. Se une con esta parte del ojo. Que está también. De esta manera. Vale. Y esta zona de aquí. Es así. Un poquito más oscura. Esta línea. La tiramos hacia arriba. Yo veo aquí rosa. Así que le pongo un poquito de rosa. Por la parte de arriba. Aquí también veo rosa. Veo esta zona más rosa. Vale. Veo que. Veo que este ojo. Veo todavía que le falta. Cojo un poco de agua. Y pongo aquí más luz. Con el rosa escarlata. Rojo escarlata. Rojo escarlata. Un poquito. Sí. Simplemente para encenderle un poco la cara a la niña. Y ahora que tenemos el fondo. Intento no tocar el fondo. Pero esta parte de aquí. La voy a poner más rosa. Y ahora. Voy a mojar un poquito aquí. Solo un poquito. Y voy a poner también ese rosa por aquí. Y ahora lo voy a simplemente difuminar con el pincel mojado. Vale. Yo veo que todo esto está así. Tiene una forma de esta parecida. Esta línea se pierde de esta manera. Aquí también quiero que. Vale. Más o menos la veo bien. Veo que esta parte de la cara. No me gusta. Porque es un poco más. Esta línea se acerca un poco más. Y está más delgadita por aquí. Entonces se la. Se la voy a hacer ahora. Y ahora ya la veo un poco mejor. Sí. Un poquito más todavía. Solo un poquito. Es como una línea más recta. Ahora sí. Y. Sí. Un poco más la veo todavía. Es poquísimo. Solo que yo soy un poco. Un poco. No sé cómo se dice. Que me gusta. Ir demasiado a la persición. Así que no consigo escapar de este problema. Y no sé si es un problema o no. Pero. Es así. Vale. Voy a hacer. Voy a coger otra vez este color. Porque esta parte de la parte de la niña. De la cara está más oscura. Ahora. Y aquí hay unos pelos que hacen esto. Lo dejamos así. Y ahora con el dedo lo difumio un poco. Aquí quiero sacarle una oscuridad más todavía. Así que se la pongo. Esperamos un poco. Vale. Y ahora no sé qué he dicho que iba a hacer. Pero. Ya lo voy a dejar casi así. Voy simplemente a hacer los adornos. Y ya. El labio lo voy a retocar un poco. Aquí voy a hacer una cosa. La camiseta. Con un color amarillo muy claro. Tiene. Un poco de sombra por aquí. Y tiene unos. Puntitos que le dan un poco de interés. Se los voy a poner. Es como si tuviera una costura o algo así. Pero. Justo en esta zona. Y debajo tiene una línea. Como ahora está seco. Pues lo voy a hacer esto. Con el amarillo. Bueno. Un amarillo sucio. Pero no importa. Es un color así. No tiene que ser perfecto. Pero es algo así. Que va a quedar así. Aquí también tiene. Sombras. La camiseta. Voy a intentar ponerlas. Solo para darle algo de interés aquí. Porque no hay. Un poco aburrida la camiseta de la niña. Así que le voy a. Sacar algo. Voy a jugar con las sombras. Aquí por ejemplo con el turquesa. Un poco porque. También hay que marcar la camiseta. Para llamar un poco el primer plano de la cara de la niña. Este verde ya le da interés. Porque es como complementario de. De los tonos rojos que hay en la cara. Y aquí una sombra que saca de este color. Aquí también este verde lo voy a poner así. Y aquí también esta sombra lo voy a poner verde. La teoría de que todas las sombras tienen que ser iguales. En mi caso no funciona. Así que. Digamos que como no hay reglas en la acuarela. Pues no pasa nada. Y ahora. Este mismo verde se lo voy a poner aquí. Porque esto también está a la sombra. Y esta línea pues se lo voy a dejar así. Un poquito así. Vale. Ahora. Vale. Voy a difuminar un poquito esta parte del ojo. Sin exagerar. Y aquí. Vale. Aquí sí que voy a hacer una cosa. Le voy a poner un poquito de agua antes. Y un poquito de este rojo que me gusta. Porque quiero que tenga la nariz estenga un poco más. Y aquí también. Más cerca de aquí. Vamos a dejar que el color se... Y aquí también un poquito esta zona. Un poquito más. De este color. Adiós. Adiós. Adiós me los ojos y miro a la niña así de lejos. Y veo los tonos que tengo que poner. Más fuertes, menos fuertes, más marcados o no. Vale. Aquí, por ejemplo. Vale. Aquí hago simplemente este color. Aquí la niña tiene la nariz así. La nariz no la tengo bien del todo todavía. Esta parte de aquí baja un poquito hacia abajo. Hay un poco de luz. La parte de abajo de la nariz la voy a poner más turquesa. Este color turquesa de la nariz ya me gusta. Veo que también aquí hay un poquito en este lado. Y... Vale. Aquí, más otra vez. Vale. También el párpado, por ejemplo. Cojo un poco de amarillo. Porque veo que la parte esta del párpado está más oscura. Y también ahí. Y hay una luz como en el centro. Y aquí lo mismo. Está más oscuro en esta zona. Así que con el mismo amarillo. Aunque podría ponerle más turquesa. Voy a probar. Oscurezco ahí. Y aquí también. Oscurezco un poco más aquí. Y aquí. Es una cuestión de poner manchas. Vale. Ahora voy a hacer este arbolito. Voy a coger un... Para no salir mucho de mis tonos que tengo en la pintura. No voy a poner un verde diferente. Nada. Voy a simplemente coger el turquesa. Un poco de azul ultramar. Un poco de... Siena de tierra... No sé cómo se dice. Siena... Tierra de siena quemada. Con el azul ultramar otra vez. Y otra vez el turquesa. Lo tengo aquí. Y me hago este color. No sé si lo veis. Pero es un color... Pues parece un verde. Sí, un verde. Y ahora pues simplemente hago... No sé si... Ah, voy a bajar un poco. Porque si no, no se ve la imagen. Ahora sí. Simplemente hago una línea en el centro. Esto está... El papel está seco prácticamente. Y hago esto. Y ahora con... Mojo el pincel. Y lo seco un poco. Y le saco... Esta forma de aquí. Porque no quiero que sea una cosa precisa. Así que hago como si yo hiciera un árbol. Si fuera un pequeño pino. Vale. La parte de abajo... Es blanca. Así que le pongo la sombra. Por este lado que es azul. Lo dejo así. Aquí con el color... Violeta. Pero un violeta muy clarito. Le voy a hacer esto. Simplemente. Aquí también. Aquí también tiene como un adorno que hace esta forma. Y aquí también. Aquí salen algunos pelos. Que ahora... Luego si acaso los voy a hacer. Voy a sacar estos pelos así. Pero con la puntita del pincel. Vale. Esta parte de aquí... No me gusta. Lo voy a arreglar un poco. O mojar. Y unir. Porque en realidad tenemos que intentar unir por algún sitio la cara con el fondo. Que no es fácil porque es muy blanca. Por lo tanto no hay una unión. Sería por este lado. Esta parte de aquí. De todas formas la voy a limpiar un poco así. Y aquí pues esta zona. Que ya la había escurecido antes. La vuelvo a oscurecer un poco. Con el color. Y la traigo hacia afuera. Y ya vemos que pasa. Y aquí esta se va a quedar unida con esta parte. Vale. Ahora cojo el... El rosa ópera que me gusta. Mezclado con el... Mezclado con nuestro... Y hago la parte esta debajo del labio que está más a la sombra. Vale. Le pongo esta línea. Y ahora ya la veo un poco mejor. Y ahora con este mismo rosa ópera. Sin meterle el azul. Le voy a poner un poco de amarillo si acaso. No más naranjita. Para hacer la parte de arriba del labio otra vez. Porque... Arriba y la de abajo. A marcar un poquito esta zona. Así. Ahora está directamente seco el papel. O sea que no lo he mojado. Pero bueno. Lo voy a difuminar un poquito ahora. Simplemente con el pincel con agua. Dejo esta parte roja, blanca aquí de... De la sombra de la... Vale. Y ahora esta parte pues como que... La tiro hacia afuera porque no quiero... Que sea... Vale. Aquí hay una oscuridad pequeñísima. Esta parte de aquí es un centro. Un círculo. Vale. Y se lo hago. Bueno. Cuando se seque ya... Se verá menos marcado. Y ahora pues lo voy a dejar ya. Voy a hacer simplemente los adornos del labio. Cojo un... A ver. Este amarillo que creo que es Kina Tridone. Si no me equivoco. Es un amarillo muy fuerte. Y voy a hacerle las sombras a las... A las estrellas que veo aquí. Y voy a dejar algunas zonas. Lo voy a hacer un poco... No hace falta... Bueno. No lo voy a hacer muy perfecto. Porque si no... Porque si no... Esto está a la sombra. Las luces las voy a dejar del color del papel. Casi, casi, casi... Aquí pongo cosas pequeñitas que no se saben lo que son. Esta estrella tiene su forma así. Esta también tiene su forma así. Aquí también. Aquí hay un poquito de sombra pequeñita. Aquí hay otra estrella que tiene esta sombra por este lado. Aquí también. Esta parte de aquí está más oscura. Y ahora con el azul ultramar casi. Mezclado con este Kina aquí. Me va a quedar un verde oscuro en realidad. Voy a hacer la parte de abajo. Un poquito así. Para que dé un poco de interés. Aquí también hay algo que no se sabe lo que es. Es como poner cosas donde no hay nada. Poner algo en nada. Y ahora simplemente con un rojo. Voy a coger el rojo. Y a este rojo le añado verde. Que me lo creo con un amarillo. Con un azul ultramar. Y con el ocre. Entonces me pone un rojo. Es un rojo más caliente. Voy a hacer esto. Y aquí lo voy a dividir así. Esto va a quedar así. Aquí hay colores oscuros que pasan por debajo. Esta parte de aquí está más oscura. Aquí hay otra estrellita. Que la voy a dejar. Esta parte de aquí también está más oscura. Y ahora solo rojo. Un poco de rosa. Para casi. Le voy a dar algún toque aquí. Sin exagerar. Esto subimos para arriba. Y aquí también un toque. Esto casi que. No sé. Voy a hacer una cosa. Voy a coger un papelito. Voy a mojar este pincel. Solo quiero. Quiero mojar esto. Esta zona. Para que haya. Voy a dejar esas. Esto va a quedar así. Aquí voy a sacar algunos pelos. Directamente. Algo así. Estos son los pelos que yo quería sacar antes. Y aquí voy a ponerle alguna línea oscura. Voy a coger otra vez este pincel. Que me gusta mucho. Y voy a. Oscurecer un poco más aquí. Sin exagerar. Porque no quiero. Hacer un dibujo demasiado oscuro. Vale. Para terminar. Lo vamos a dejar ya casi. Simplemente le voy a oscurecer aquí. Esta zona. Azul ultramar. Vale. Tengo que dar así. Y aquí alguna línea que me haga. La forma. Del pelo. Sin exagerar. Voy a remarcar un poquito aquí. La camiseta. Que es como amarilla por detrás. Se la voy a poner un poquito. No mucho. Pero un poco. Vamos a quitar con agua color. Vale. Y ahora. Lo último que voy a hacer. Voy a hacerme una sombra. Valor azul ultramar. Azul ultramar. Y turquesa. Encima del rojo este que hay aquí. Hay las sombras del pelo. Que están aquí. Aquí hay algo. Vale. Lo voy a dejar así. Voy a hacer solo una cosa. Los labios. Simplemente un poco más todavía. Y esta línea la voy a marcar un poco más. Voy a darle algo más oscuro a esto. Para marcar la línea de los labios. Simplemente un poquito. La veo un poco perdida. Aunque en realidad no está mal. Simplemente un toque aquí. Y un toque en este punto. Un toque aquí. Vale. Un toque justo aquí en la nariz. Que está a la sombra. Aquí otro poquito. Pero muy poquito. Así. Aquí voy a hacer esto con un tono no demasiado fuerte. A hacer la forma de la A. Y aquí simplemente un poquito de este tono. Y aquí también. Vale. Bueno. No sé si lo veis. Ah sí. Me falta una parte que no he terminado. Me he olvidado. Prácticamente me estaba olvidando. Ponemos aquí estos puntos amarillos que tiene. Sin algo que no se va a entender lo que es. Pero no importa. Exacto. Y al amarillo este le voy a poner un toque de verde. Solo porque es complementario del rojo. Y le va a quedar. Voy a poner las sombras con este verde. Ultramar y turquesa. Aquí. Ok. Aquí voy a poner un color oscuro. Simplemente porque quiero que tenga. A ver. No tengo decidido dónde va a estar mi punto de oscuridad. En el más oscuro. En el más oscuro. Debo mojar aquí. Ah. Me he olvidado esta estrellita. La vamos a terminar ahora. Con el amarillo otra vez. El kinacridone. Amarillo que creo que se llama así. Le voy a hacer la forma de la estrellita. Esta parte de aquí está la sombra. Esta también está la sombra. Y esta que va hacia abajo también está la sombra. Y aquí también hay una sombra. De esta manera. Vale. Un poco a caso. Aquí quiero solamente mojar esta parte. Voy a. Solo quiero que haya una. Esta también la voy a mojar. Quiero que se pierda un poco. La parte de la niña. Voy a dejar como está. Voy a hacer una cosa. Porque esta parte de la camiseta es más clara. Entonces para resaltar un poco la camiseta. Algo así decidido al último momento. Cojo mi pincel plano. Que está aquí. Y voy a escurecer un poquito la parte de atrás de la camiseta. Solo para que salga la camiseta. Con él. Voy a poner este tono más oscuro aquí. Y ya esto me va a dar un. Color más oscuro. Y aquí también. Voy a hacer este nuevo movimiento. De esta manera. Le añado algo más todavía. Simplemente otra vez este verde. A ver este verde. Lo saco con un poco de amarillo. Y de ultramar también. Y toco un poco ahí la zona esa. Y un poco aquí detrás también. Hago este movimiento. Y esto lo voy a tirar hacia atrás. Y aquí simplemente con agua. Voy a oscurecer esta zona. Que también aquí hay un verde. Ya me va bien con el rojo este. Va a hacer que entre un poco en el pelo. Que sea una cosa unida aquí. Y si acaso lo llevo hasta aquí arriba. Para que me haga una especie de. Una especie de sombra. De arriba a abajo. Voy a subir un poco. Para que se vea mejor. A ver. Ahora que lo veis bien. Sí. Esto lo voy a dejar así. Estas pincelas así. Y aquí voy a simplemente poner agua. Entonces habrá una. Una parte en luz aquí. Y una parte en sombra aquí. Si quiero. Puedo simplemente poner agua aquí. Solo para. Que se confunda con este fondo. Y voy a. Poner amarillo. Pero es que solo unos toques quiero así. Esto. Este amarillo. Porque quiero que este fondo sea amarillo. Se confunda con el otro. Del otro lado. Lo dejo. Vamos a dejarlo aquí. Ah. No lo dejamos aquí. Termino con ponerle una luz en el ojo. Una luz en el ojo. Con el blanco. Con esto. Que es. Winson & Newton. La verdad es que no se ve. Se ha perdido el color. Creo que es blanco permanente. O algo así. Cojo una punta. Me la meto aquí. Donde está el amarillo. Y la verdad es que no he hecho nada. Pero solamente le. Le pongo a la niña. Esta puntita de luz. Aquí en el ojo. Vale. Le pongo un poquito más marcada. Porque no se ve muy bien. Aquí también la marco. Nuestra luz. Ok. Vale. Si el pelo se ha quedado un poquito así. Pero ya va bien. Porque es una acuarela. No tenemos que dejar un poquito así. Vale. Bueno. Pues esto es todo. Voy a poner. Darle la vuelta a la cámara. Luego mandaré también la foto terminada de la acuarela. Solo una cosa que quiero sacar una luz aquí. La saco ahora. Antes que me olvido. Saco otra luz aquí. Saco otra luz aquí. Y otra luz así. Y esto lo mezclo. Ok. A ver. Terminamos aquí. Le doy la vuelta a la cámara. Solo para. Saludar. Saludar. O SHOUTS O SHOUTS O SHOUTS O SHOUTS